¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? ¿Cuánto lo glorifican? Bendito sea el nombre de Dios, amores a Dios por la oportunidad, bendito sea el nombre de Cristo y luego la persona que se pone de acuerdo, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir adorando y glorificando el nombre del Señor en esta noche. Aleluya. Hay poder en su nombre, hay poder, hay poder, hay poder. La iglesia tiene poder cuando glorifica el nombre de Jesús. Aleluya. La iglesia tiene autoridad, bendito sea el nombre del Señor. Con poder en su nombre viviente, gloria a Jesús. Levanta tu mano, iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano y ponte sobre tu pie, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando eras mentira, bendito sea el nombre del Señor. Nos gustaron los testigos, gloria a Jesús. Y nos quedamos parados, bendito sea el nombre del Señor. Hasta que cerramos con manos, bendito sea el nombre de Cristo. Y es necesario que tome el Padre, en espíritu y en verdad. gloria a Jesús. Yo sé que tú te sientes un poquito cansado, bendito sea el nombre del Señor. Pero no es sagrado cuando sacrificamos alabanza al Padre, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, mi alma, ahora es tu presencia, Señor. jale, 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 jale. Mi alma, ahora es tu nombre, Jesús. Mi alma, ahora es tu nombre, Señora. Dios, tú seas, tú de Santa Ciudad, Jesús de Nazaret. Aleluya, jale, jale, jale. Aleluya. Dios, gloria a Jesús. Bendito sea tu nombre, jale. Aleluya. Mirando las estrellas veo, las maravillas que tú hiciste, no lejos de imaginar, en el momento en que moriste, no fue de poca tu seguridad, ni por tu manto ser sanado, pero no lejos de imaginar. Cuánto sufrís en el calvario, es que mi alma muera tu presencia, y yo no sabía sentir que me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta. Y yo no sabía sentir que me haces falta, y como el recibo a la arena le hace al mar, tú me haces falta, y yo no sabía sentir que me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, y como la arena le hace al mar, tú me haces falta, en el calvario y esta mierda será tu entreguida y la desamblea y la desamblea y la desamblea se calcará y la desamblea de su cielo hasta el cielo y que su ser solo y la desamblea y la desamblea pero esta monta esta monta para anges На las semanas y la desamblea y la desamblea y la desamblea hasta here ¡Gracias! 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 ¡Gracias!